¡Hola chicos! Bueno, en el video del día de hoy, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hacer el tour por mi mochila, ¿ok? En mi mochila, no sé, muchos le dicen cualquier cosa a la luz Ahí está todo el volumen Bueno, entonces, vamos a comenzar, vamos con la mochilita Ok, me voy a necesitar un poco, ¿me hace hasta la mochila? Ok, voy a empezar abriendo en la parte de aquí de adelante Aquí de adelante, a ver si la pongo Le voy a poner aquí una flechita donde la estoy abriendo Bueno, lo primero que llevo es esto que, pues, me hace divertir porque son figuritas Que simplemente son del circo, ¿cómo se llama este? Circo Soleil Son payasitos, figuritas de los personajes que estuvieron en el Circo Soleil Bueno, también tengo, eh, también tengo, ah, esta figurita que es de mi cartuchera De Soy Luna La llevo siempre Porque es súper divertida Bueno, llevo mi carpeta pero no tiene nada porque todavía no, no compré las hojas necesarias Pero sí tenía unas cuantas, ya me he dejado acabado Bueno, después este libro de ciencias que, pues, es este Es... Es de ciencia, todo es de cosas de ciencia, del cuerpo humano, de... Ven, de las cosas que tiene el caballo A ver si lo pudieron ver Ahí Bueno Por ejemplo, tiene el fémur, el anca, el tibia, el babada Tiene un montón de cosas, entonces Pues, son tipos de caballos Bueno, después tengo de figuras Tengo esta que la recorté en una revista de mi mano Es una moto Y otra cosa que, no sé qué será Ah, una marca de una, ahí, una marca de una camioneta Y al lado Eh, una, otra moto Y detrás hay como una carrera de motos Que lo acabo de ver Bueno Y por último No por último de mi mochila, ¿no? Por último el duende amigo No es el único que tengo, simplemente que tengo más aquí adentro Bueno, vamos con la segunda parte y les voy a enseñar a más Bueno, chicos, también en el, aquí en donde abrí Tiene otro bolsillito Bueno, no sé, pero ahí lo estoy estirando No se me canto Bueno, tengo, es, mi especialidad es esto Que es una libreta De estas, tipo secreto o algo así A ver, ¿qué más tengo? Después tengo este libro Que es para escribir canciones Yo, eh, escribo canciones como esta que Eh, es un eco con mi amiga Que siempre junto Me va caminando Amigos, amigas Así Pongan en los comentarios si canto bien Bueno, en fin Pero se me saltaron todos mis dibujos, madre En fin En esta carpeta tengo todos los dibujos que pues yo dibujo No en arte Simplemente cuando estoy aburrida y cuando no está la pena Cuando falta la señal de un día Pues aquí, aquí me salieron un montón de cosas Bueno, el primero es este Está hecho un bollito No, este no es Esto no es ninguna foto, nada Igual que esto Bueno, aquí está el dibujo Que pues, bueno Esto es, esto es de mi hermana Es, eh, mi hermana y su novio Mi hermana y su novio Mi hermana y su novio Y mi hermana y su novio Ok, tengan en cuenta que ese es Yo lo guardo, les recuerdo Desde que ellos estaban juntos Después Bueno, el siguiente dibujo es súper bueno Que pues, este no es Este lo dibujé cuando era chiquita Pero este era cuando yo era chiquita Tomen en los comentarios si dibujaba bien cuando era chiquita Era bebé absoluta No, no bebé absoluta Tenía cuatro años Y este que lo dibujé hace la anterior semana Bueno Cuando lo pudieron ver Está súper bonito Es alcoiris El siguiente dibujo Que creo que le voy a impresionar Que es este de un dragón Este mismo de acá Como a mí me encantan los dragones Bueno, estas son puras hojas blancas Para dibujar Porque siempre estoy aburrida Y bueno, me gusta dibujar, eh Me encanta montonazo dibujar Y por eso siempre llevo hojas Llevo arte Llevo arte en mis manos Bueno, eso nomás tengo en mi mochila Bueno, no, no es cierto Todo eso no Tengo que llevar varias cosas más Además de eso Llevo Mi cartuchera de Soy Luna Que es súper nueva La voy a abrir De lata La voy a abrir para que sepan un poco mejor Aquí no guardé nada todavía Porque es nueva Por eso No tengo casi nada Solamente una capa Esta también no tengo nada Para que se las enseñe Ay Cierto, ¿no? Tenía una tijera Así Esta tijera que me sirve de casualidad Bueno, se me meten los cositos acá adentro En esta cosa amarilla Oh, mira que me estoy usando Y en la primera Que creo que será esta Y en la primera En la primera tengo lápices Ay Escolares Lápices Por ejemplo Como pueden ver Dos rojos Dos naranjas Dos amarillos Rosas Bueno, en fin No la puedo cerrar muy bien Bueno También tengo para ¿Qué más tengo? Nada más Después tengo esto Que es una capilla de paredito Y esto que es mi móvil Mi móvil Tiene su funda Lo voy a meter Listo Listo También tengo unos cuantos papeles de carmelo Y esto que es el ticket salita Bueno Terminé Bueno, chicos Espero que les haya No les haya gustado Les haya encantado Bueno Yo sé que fue Medio largo Pero bueno Lo merezco Estoy súper cansada Y va a ir a comer A comida A comida ¿Cómo se llama? Árabe Árabe Comida árabe Árabe Bueno Entonces Nos vemos En el próximo Vídeo Y la Soy Luna Nos va A decir adiós Adiós ¡Caro listas! ¡Wow!